Se me escapó tu risa Se me escapó tu risa Se nos murió, se nos murió el amor Se nos murió el amor ¿De qué manera? Se nos murió el amor Se nos murió, se nos murió el amor Se nos murió después De tantas primaveras Se nos murió el amor Se nos murió, se nos murió el amor Se nos murió el amor ¿De qué manera? Te llevaste en silencio Mi inocencia que fue tuya Mi primera experiencia La que mítico dulce Dejaste solo el nido Sin vestir una palabra Y hoy mi vida sin tu vida Nada es Es la luz temblorosa Los que tanto te robaron Desesperadamente Por lo eterno de tu amor Hoy testes han quedado Sin el calor de tus besos Se han quedado Como barca sin timor Se nos murió el amor Se nos murió, se nos murió el amor Se nos murió después De tantas primaveras Se nos murió el amor Se nos murió, se nos murió el amor Se nos murió el amor ¿De qué manera? Se nos murió el amor Se nos murió, se nos murió el amor Se nos murió después De tantas primaveras Se nos murió el amor Se nos murió, se nos murió el amor Se nos murió el amor, se nos murió, se nos murió el amor Se nos murió después de tantas primaveras Se nos murió el amor, se nos murió, se nos murió el amor Se nos murió el amor, de qué manera Se nos murió el amor